Así se desarrolló el Macro Simulacro con motivo del Día Nacional para la Preparación y Respuesta de Emergencias Químicas por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, en una zona industrial de San Jerónimo Caleras de la ciudad de Puebla, que tuvo como hipótesis tres escenarios. El primero, un cortocircuito en oficinas con personal. Debido al volumen de personas que estamos teniendo evacuadas, es necesario que tengamos el apoyo de otra ambulancia para que podamos atenderlos de la forma adecuada. Esto está ocurriendo de nuestro lado izquierdo para ustedes y del lado derecho de ustedes ya llegó la unidad de rescate urbano que nos va a ayudar, que es Protección Civil y Cruz Roja, nos estarían ayudando para poder realizar el rescate de la persona lesionada. Con la participación de dependencias estatales y federales, también se simuló que en una estación contigua, personal de servicios especializados que cambiaba una tubería de material inflamable, no colocó un seguro en la instalación, por lo que se regó material químico y se desató un incendio. En este momento entra personal también, justo de bomberos del Estado que nos están apoyando, la gente de Protección Civil, bomberos de BSF y todos en conjunto hacemos sinergia para poder entrar a poder combatir este gran incendio. Es importante mencionar que es un escenario controlado dentro de las instalaciones, nuestro equipo tanto de mantenimiento como equipos brigadistas siempre han trabajado en hacer diferentes escenarios de forma que los podamos controlar. En un tercer incidente, un contratista intentaba cambiar un cono de viento ubicado en las alturas, resbaló y quedó inconsciente, por lo que acudieron cuerpos de rescate a su auxilio. Durante este ejercicio, se evaluó el desempeño de brigadas, así como la comunicación y coordinación. La mejor manera de estar preparados para una emergencia es la realización de simulacros. Siendo así, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, con el propósito de contribuir en la prevención de situaciones ambientales que pudiera poner en riesgo la salud, no solamente de la población, sino del ecosistema. Desde el año 2012, ha implementado como el segundo viernes del mes de julio de cada año, como el Día Nacional de la Preparación y Respuesta a Emergencias Químicas. Durante los 50 años que lleva operando el sitio Puebla, en la zona de San Jerónimo Caleras, no se ha registrado una emergencia mayor. En esta simulación participaron más de 100 personas, que a lo largo del año reciben capacitación y actualización técnica. Agradecemos a todos los participantes por las prácticas en equipo y las horas de coordinación invertidas para seguir impulsando una sociedad que privilegie la seguridad y la cultura de protección civil. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13.